El Comité Cultural del PTSA del Colegio San José presenta el Especial de la Noche puertorriqueña, traído a ustedes gracias a nuestros auspiciadores. Oblar Auto FHC First Healthcare Buenas noches, bienvenidos a nuestra tradicional noche puertorriqueña, este año de una forma distinta, como todos sabemos, pero queremos continuar con una tradición muy del Colegio San José, de la familia del Colegio San José. En diciembre, comienzo de la Navidad, también celebramos nuestra puertorriqueñidad, y como puertorriqueños estamos orgullosos de lo que somos, y también queremos trabajar con lo que queremos hacer en el futuro. Estamos compartiendo una herencia, estamos hablando de la cultura, estamos viendo lo que nuestros estudiantes hacen en este aspecto de su vida, y han venido poco a poco los estudiantes a poder lograr esto. Esto lleva muchas semanas haciéndose. Así que agradezco a todas las personas que estuvieron envueltos en desarrollar esta noche puertorriqueña, y espero que la disfruten. Que Dios los bendiga y que la Virgen los siga protegiendo con su manto y los mantenga saludables. Muchas gracias. Muchas felicidades a la gran familia del Colegio San José. Este año hemos querido hacer algo distinto debido a la situación que estamos viviendo. Los estudiantes han puesto mucho, mucho de su parte, han puesto mucha alegría, mucho amordonado, así que esperemos que esto que vamos a hacer hoy les guste. Quiero agradecer a los moderadores, a todos los maestros que han ayudado de una manera u otra, al equipo técnico, para que esto se diera. Queremos que disfruten en familia, que puedan ver lo que sus hijos han puesto, sus dones, todo su talento, toda su alegría. Esto es algo hecho por ellos y queremos que lo celebremos juntos. De mi queda desearles muchas bendiciones, mucha salud, que sigamos cuidándonos y que en estas fiestas que se avecinan podamos seguir celebrando la vida y celebrando a distancia que somos familia. Hola, yo soy Carlos Vilaro y a mi esposa Lourdes Mercado. El Comité de Cultura le agradece a la Administración del Colegio San José por permitir que este especial de la noche puertorriqueña se llevara a cabo. Agradecemos a nuestros auspiciadores, tales como Popular Auto y FHC First Healthcare, por nuevamente auspiciar este proyecto. Al profesor Melvin Robles, moderador del comité, por diseño el logo de esta actividad. Hoy van a disfrutar de un especial diferente, creado y diseñado con mucho cariño para disfrute de toda la familia. Agradecemos a los moderadores su cooperación y su creatividad. A las madres y estudiantes su esfuerzo y participación. Quiero reconocer muy en especial el trabajo del estudiante de la clase 2018, Sergio Tirado, y del profesor de tecnología, Guillermo Núñez. Sin ustedes, este trabajo no sería una realidad. Y ahora, el Comité Cultural les presenta el especial de la noche puertorriqueña 2020. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 de este año 2020, todos miramos hacia el sur de la isla y nos desbordamos en ayudas a nuestros hermanos afectados por los temblores. Nuestra isla es pequeña en tamaño, solo 100 por 35, pero grande en corazón. No importa de qué parte de la isla seas, todos somos hermanos. Y como dice mi clase de 20-25, ¡Puerto Rico! Y como dice mi clase de 20-25, ¡Puerto Rico! Y como dice mi clase de 20-25, ¡Puerto Rico! Y como dice mi clase de 20-25, ¡Puerto Rico! Y como dice mi clase de 20-25, ¡Puerto Rico! Y como dice mi clase de 20-25, ¡Puerto Rico! Y como dice mi clase de 20-24, ¡Puerto Rico! Y como dice mi clase de 20-25, ¡Puerto Rico! Y la voz de 30-25, ¡Puerto Rico! Rincón, Barcelona y Tala María, tú no iríamos capón semana a ti, así. It's almost like a... Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. It's almost like a... Puntuado, Aguadara, Juntas y Cagos. Canobanas, Cataño, Junko, Laja. Ayuyas, Villalba, Arroyo, te amo. La Cuebla de Camuelos, Baños de Coamo. Trojillo, Altos, Sebas, Ciales. La Isla de Vieques, El Grito de Lares. Villauco. Sidra. Añazgo. Patillas. Morobis. Loíza, lo hiciste. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Por Inquencia, por treinta y cinco, la isla completa. Puerto Rico. 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 Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico ¿Qué es la esperanza? Un insecto que aparece en nuestra casa a veces O por lo que he escuchado anteriormente Es lo último que se pierde Sabes que tienes razón Pero hoy te pregunto por la esperanza que no debemos perder La esperanza es la confianza de que podemos lograr algo Como sacar buenas notas, entrar a un club, a una obra de teatro o a un deporte Sí, pero la esperanza te da la fuerza que necesitas para lograr lo que te propongas Trabajando tanto en lo individual, pero también como país Yo no pierdo la esperanza de regresar al colega Si te soy sincero, no sabes cuánto lo deseo La esperanza nos da la confianza de lograr lo que deseamos La alegría de conseguirlo es la mejor satisfacción La esperanza vive de nosotros Trento de muchas maneras Pero reflexionemos junto con la clase 2023 y su presentación La esperanza buena. La vida no es justa y puede ser desgarrador. Si estás teniendo uno de esos días oscuros, está bien, está bien, está bien sentir esa oscuridad. Cuando los desafíos y los problemas se vuelven consecutivos, siguen ahí y vuelven a ocurrir y parece que algo está detrás de mí, algo me está atacando, algo está atacando mi viaje. Busqué la lección en todo esto. Crecerás a través de lo que atravieses. La pregunta es, ¿vas a estar dispuesto a pasar por eso? Cuando sucedan esas cosas malas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esta horrible situación dicte cómo te sientes y cómo la manejas? ¿Vas a caer, caer, desmoronarte o vas a afrontar este problema con valentía y con resolución? ¿Conoces la oscuridad? Entonces abraza, abraza su oscuridad. No apartes la mirada de él. Me pertenece. Acepta el desafío. No importa lo que enfrente, comience a caminar. Da ese paso todos los días, sin importar a qué te enfrentes. Levántate y empieza a caminar y nunca te rindas. Y recuerda que incluso en los momentos más miserables, cuando te enfrentas a la oscuridad tú mismo, no importa lo mal que se pongan las cosas, recuerda no parar. Recuerda no hacer una pausa. Recuerda no dudar. Recuerda poner un pie delante del otro. Da ese primer paso y empieza a caminar. Y lucharemos. Y en la lucha, ganaremos. Y si no es la batalla, y si no la guerra, ganaremos porque nuestro espíritu nunca se rendirá. Y esa es la victoria final. Para mantener la cabeza en alto e incluso ante una derrota ineludible. Resistir y luchar, eso es ganar. No se permite apagar el botón. Sé que siempre hay una respuesta. No importa lo oscuro que sea ese lugar, siempre hay una salida. Solo tienes que seguir adelante. Aférrate a esa cualidad fundamental de la esperanza. Ten esperanza. Que después de la Navidad, hay algo bueno. Nuestras noches puertorriqueñas se caracterizan por sus bailes, poesías, canciones, músicas, comidas en los kioscos y jugos naturales. El denominador común de celebrar lo que es nuestra cultura puertorriqueña. En nuestra fiesta de pueblo, llenamos la cafetería, el auditorio, la plaza Chaminat y cada rincón del colegio del orgullo de ser bolicua. Celebramos nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestro café, los de aquí y los de allá. Nuestra bonita bandera. Por eso, la clase 2024 nos recuerda la época más alegre del año y una de las tradiciones que no debemos perder. Porque ellos tienen alegría para repartir. ¡Viene que llegó la gente de noveno! ¡Alegría! ¡Dame la A! ¡Dame la A! ¡Dame la L! ¡Dame la E! ¡Dame la G! ¡Dame la R! ¡Dame la I! ¡Dame la A! ¡Que dice alegría! ¡Que dice alegría! ¡Que dice alegría! ¡Mírala, que linda viene! Mírala que linda va, la comparsa de noveno, que nos viene a alegrar. Mírala que linda viene, mírala que linda va, la comparsa de noveno, que nos viene a alegrar. Alegría para repartir, a bailar mi plena te invita, queremos que tú disfrutes la alegría de ser boricua. Alegría para repartir, a bailar mi plena te invita, queremos que tú disfrutes la alegría de ser boricua. No te podrás contener, el corazón se te agita, cuando escuches a noveno, que a bailar a ti te invita. Alegría para repartir, a bailar mi plena te invita, queremos que tú disfrutes la alegría de ser boricua. Un saludo fraternal, con esmero y cortesía, traemos ese rumbón, cantándole a la alegría. Alegría para repartir, a bailar mi plena te invita, queremos que tú disfrutes la alegría de ser boricua. Clase 2024, es gente con simpatía, que quiere traerle a usted una dosis de alegría. Alegría para repartir, a bailar mi plena te invita, queremos que tú disfrutes la alegría de ser boricua. Mi canción sale del alma, es dulce su melodía, ballena de paz y amor, inspirada en alegría. Alegría para repartir, a bailar mi plena te invita, queremos que tú disfrutes la alegría de ser boricua. Se pasa bien con nosotros, lo digo con garantía, afuera ya la tristeza, bienvenida a la alegría. ¡San José! Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo alegrando, tú vives como yo vivo, yo vivo alegrando. Yo vivo mi vida, siempre disfrutando, yo vivo mi vida y siempre disfrutando. Junto a mis amigos, vivo gozando, junto a mis amigos, vivo mi vida gozando. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo alegrando, tú vives como yo vivo, yo vivo alegrando. Olvídate de las penas que eso nada va dejando, olvídate de las penas que eso nada va dejando. Vive tu vida feliz, vívela disfrutando, vive tu vida feliz, vívela disfrutando. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo alegrando, tú vives como yo vivo, yo vivo alegrando. Vivo mi vida contento, cantando traigo alegría, y así poder celebrar con toda la gente mía. Con la alegría de vivir, me levanto todos los días, le digo a mis compañeros, formemos las garabías. Vivo mi vida contento, cantando traigo alegría, y así poder celebrar con toda la gente mía. Gracias le damos a Dios, por nacer en esta tierra, donde reina la alegría, en los llanos y en las sierras. Vivo mi vida contento, cantando traigo alegría, y así poder celebrar con toda la gente mía. Es razón pa' celebrar la raza puertorriqueña, y decirle al mundo entero, el porqué de su belleza. Vivo mi vida contento, cantando traigo alegría, y así poder celebrar con toda la gente mía. ¡Cántalo! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! Puerto Rico, la isla del encanto, la isla bendita. Como pueblo, hemos pasado muchas pruebas, y hemos demostrado ser valientes, luchadores. Nosotros, los estudiantes del Colegio San José, seguimos juntos, a pesar de la distancia. La alegría de vernos y compartir cada mañana frente a las computadoras en nuestras clases virtuales es lo que nos une. La esperanza de volver a vernos en el colegio es lo que nunca debemos perder. El deseo de que los adultos trabajen para un buen proyecto rico es nuestro mensaje. Disfruta con la clase 2026 y su banda que le cantan a la unidad. No es demasiada la casualidad que grandes cosas pasen cuando vivimos en la hermandad. Se sorprende hasta la naturaleza al ver que tu belleza no es algo que se pueda arruinar. Y una prueba más no brinda el destino, para poder la mano al vecino. Y unidos en oraciones, agradecer que estamos vivos. Isla bendita, los ángeles se consuelan, tu pueblo precioso gritas, te corón. Isla bendita, tu corazón tiene escuelas, tu gente nunca se quita. Isla bendita, los ángeles se consuelan, tu pueblo precioso gritas, te corón. Isla bendita, tu corazón tiene escuelas, tu gente nunca se quita. Cada día me levanto con más fortaleza, es la realeza, el corazón está encima de la mesa. Asómate en tu, con respeto y actitud, para demostrar que hay que contar con la juventud. Estamos bregando como hermanos, no estamos formando, haciendo ese llamado como que estamos llegando. Con vencer a tu lado desde el séptimo grado, somos bravos y que cada día más reforzados. Señor, dame fuerza para que este desafío es para los míos, por eso es que estamos bendecidos. Agarra tu timón que vamos subiendo la marea. Voy con mi alma y confrontamos a quien sea, DJ. Para adelante, porque yo creo que el coraje nos valida, es la unidad de todos los que nos caracterizan. Pandemia, terremotos, huracanes y desastres. Decisiones naturales aún nos paralizan. Con poder, orgullo, pero no nos detendremos. Y aunque en el cielo estemos, nos levantaremos. La isla de Cordero nunca mira para atrás, con fe y amor y esperanzas que jamás se rendirá. Un polvo bonito que agradece a Dios de corazón, resulte de carácter elevador a su nación, que no será vencido por ninguna situación y se da siempre adelante con Jesús en la oración. Si a veces nos caemos y bien nos levantamos, si esto se pone mal o no, ayudamos. La bandera llevamos como quien lleva los honores y en momentos como este, no existe los colores. Un polvo unificado, protegido por la nena, pero poco a poco mi isla se recupera. Con el palmero más bonito del Caribe y en playitas flamencos, mi alenco que revive. Un polvo unificado, protegido por la nena, pero poco a poco mi isla se recupera. Un polvo unificado, protegido por la nena, pero poco a poco mi isla se recupera. Tu corazón tiene escuelas, tu gente nunca se quita. Tener fe es confianza, esperanza, unidad, alegría y solidaridad. La creatividad de la clase 2022 nos demuestra que la fe mueve montañas. ¿Qué tal si te digo que la fe es? Fidelidad y entrega. Familia y equipo. Fuerza y esperanza. Flexibilidad y equilibrio. Fortaleza y empeño. Futuro y éxitos. Felicidad y empatía. Facilita el entendimiento. Favorece y energiza. Fundamentos y ejemplos. Fascinación y entusiasmo. ¿Ahora qué piensas de la fe? Dicen que... A quien pierde la fe, nada le queda por perder. Fe sin acción es fe muerta. Todo es cuestión de fe. Donde hay fe, todo se hace bien. El amor y la fe en las obras se ve. Dicen que la fe mueve montañas y no hay nada más cierto. La fe es más de lo que pensamos. La fe se siente. La fe se vive. La fe te fortalece. La fe te mueve a confiar y lograr todo lo que quieres. La fe que no se ve pero se siente. Es la fidelidad y entrega a Dios. Desarrollando y actuando desde nuestra espiritualidad. Y entonces se puede ver la fe en nuestras acciones. Cuando estamos en unión familiar. Trabajando en equipo. Con la fuerza que nos brinda la fe. Desarrollamos la esperanza para seguir adelante. Para tener la flexibilidad de comportamiento. En los cambios que se presentan en la vida. Y lograr el equilibrio deseado. En nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro mundo. Con fortaleza y empeño. Para lograr juntos un futuro inspirador lleno de éxitos. Siendo los más importantes. La felicidad personal y colectivo. Al destacar nuestra empatía. En cada acción que realizamos. Esta es la fe que tenemos. La que nos facilita activar nuestros dones. Y tener el entendimiento de lo importante que es. Ponerlos al servicio de los demás. Por eso, la fe es la que no nos detiene. Más bien, es la que nos avanza, nos favorece y nos energiza. Para movernos hacia nuestro mejor bien. Y el de todos los que nos rodean. Es la fe. Que te da los fundamentos de dirección en tu vida. Para que logres dar lo mejor y ser lo mejor. Para ti y para los demás. Siguiendo el ejemplo de nuestro Creador y nuestra Madre María. Ten la fascinación y entusiasmo de vivir con fe. Inspirando a los otros que activen su fe. En el Colegio San José. Somos familia. Sigamos adelante. Manteniéndose unidos con nuestra fe. La fortaleza se define como la capacidad para soportar, sostener o resistir algo. Durante el verano deseaba tanto que todo volviera a la normalidad para regresar al colegio en agosto con mis compañeros de clase a disfrutar de nuestro año senior. Quiero que sepan que todavía estoy esperando ese momento. Nunca llegué a pensar que mi última noche puertorriqueña sería virtual. Que Paco y Carmín han llegado a su fin sin una despedida. Que buenos y divertidos momentos pasamos a junto a nuestros compañeros y maestros del Colegio San José en una noche como esta. Hoy pienso en lo rápido que pasó el tiempo. Estos seis años se fueron en un abrir y cerrar de ojo. Descubrimos talentos. Hicimos nuevas amistades. Tuvimos frustraciones y grandes éxitos en lo académico y en los deportes. Y nunca olvidaré el 5 a 0 que le dimos a una escuela porque no voy a mencionar el nombre. En estos días hemos aprendido que nuestra fortaleza viene no solo de estudiar para desarrollar o descubrir nuestros talentos, sino de crear una unión con esos compañeros, hermanos con quienes he crecido, que tan me han apoyado cuando lo he necesitado. Que tu fuerza viene de ellos, de tu familia, de tu fe en Dios. Que ese orgullo conquistador vive y vivirá siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestra clase 2021 ha superado dos huracanes, terremotos y pandemia con excelentes calificaciones. Hemos demostrado ser un ejemplo de hermandad, de unidad. Somos jóvenes emprendedores que estamos destinados a hacer grandes cosas. Grandes cosas hoy por nosotros y mañana por nuestro país. Vivimos en una isla llena de grandes talentos. Jueces, artistas, hasta astronautas, deportistas. Eso no lo olvidaré. Hoy estamos viviendo nuestro mejor año desde nuestras casas. Pero eso, que eso no te entristezca. Que no te limite. Al contrario, que te dé la fuerza para luchar por un futuro mejor. Trabajando día a día. Viviendo día a día para lograrlo. Esta noche, y con mucho orgullo, les digo que este especial de la noche puertorriqueña 2020 está dedicada a mis compañeros del colegio. A mis hermanos seniors de la clase 2021. Pero siempre recuerden que por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Un día a la vez. Siento que no me da el tiempo pa' resolver lo que realmente importa. No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está y el pasado se fue. Un día a la vez. Un día a la vez lo tomaré. Un día a la vez viviré. Un día a la vez aquí estaré y resistiré. Sin pensar en mañana. Sin pensar en mañana. Un día a la vez. 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 El ayer ya se fue La pelea se gana Un día a la vez Siento que no me da el tiempo Pa' resolver lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto reconocer Que el futuro no está, el pasado se fue Take it day by day, day by day One day at a time, the truth remains Un día a la vez Aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana El ayer ya se fue La pelea se gana Un día a la vez El Comité Cultural del PTSI del Colegio San José presentó El especial de la noche puertorriqueña Traído a ustedes gracias a nuestros auspiciadores Obular Auto FHC First Healthcare Un día ayer La pelea se gana La pelea se gana La pelea se gana su pareja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.